Yo tengo entre las flores mi preferida, mi preferida Por llevarla a mi pecho, diera la vida, diera la vida Flor que por su fragancia yo me desvivo, yo me desvivo Si quieres conocerla, ven y conmigo, ven y conmigo Eres el triunfo, triunfo, ay si tuviera quien me quisiera Las mujeres amigos son inconstantes, son inconstantes Yo no digo que todas, pero hay bastantes, pero hay bastantes Júrame que me quieres, si te merezco, si te merezco No desprecies la dicha que yo te ofrezco, que yo te ofrezco Eres el triunfo, triunfo, y aquí se acaba el triunfo, mi alma